Después de un turbulento arranque de año para Cruz Azul, marzo puede ser el mes que sirva para reivindicarse. La llegada del Tuca Ferretti le dio al plantel la confianza de tener un gran cierre de torneo. Y naturalmente, o sea, hay una ilusión, ¿no? Porque está Tita, está Tuca, está Tuca y este todo. Pero espérame, la estrella de este deporte son los jugadores. Entonces, nosotros lo que hagamos es para propiciar que ellos puedan rendir lo mejor posible. Con ese optimismo van a encarar cuatro partidos en el mes de marzo, cuatro juegos que en el papel lucen accesibles. El primero es contra Mazatlán como visitante, el último lugar de la tabla general con solo un punto de 24 posibles. Después tienen dos partidos seguidos en casa, contra los Pumas que tienen un triunfo en los últimos seis juegos y Atlético de San Luis, que se empieza a caer y ya tienen cuatro cotejos sin ganar. El mes lo cerrarán contra Querétaro, en partido pendiente. Los gallos marchan en el penúltimo lugar, aún no saben lo que es ganar en el campeonato. En estas siguientes fechas, Cruz Azul podría prácticamente asegurar el repechaje si continúa con su racha de victorias de la mano del Tuca. Sí, como dices, fue un arranque un poco complicado, pero creo que con trabajo y el equipo tiene que estar muy bien para hacer adelante. Marzo, el mes de la reivindicación celeste que podría significar el boleto al repechaje y la reconciliación con la afición. ¡Gracias!